Bienvenido una vez más a Tito Orgy Noticia. Acabo de llegar Tecachi a la audiencia en el día de hoy, ya que se tomará medida de coerción sobre su caso, que es penoso, porque es abuso de género, según informe. Ustedes saben que Tecachi a Cisnay ha tenido varios problemas, hasta con la misma Yalina Más Viral, pero esta vez fue con su madre. Pero han dado unos rumores en las redes sociales que Yalina Más Viral está demitiendo este suceso. La verdad que no sabemos por qué la madre de Yalina Más Viral está haciendo este caso en contra del esposo de su hija. Pero déjame en los comentarios qué te opina de este video. La verdad que no sabemos por qué la madre de Yalina Más Viral está en contra del esposo de su hija. La verdad que no sabemos por qué la madre de Yalina Más Viral está en contra del esposo de su hija. La verdad que no sabemos por qué la madre de Yalina Más Viral está en contra del esposo de su hija.